Vengan para acá, Diri. Ahí vamos. Vengan para acá, por favor, Gil. Sí, señor. Quiero que ustedes sean testigos de la noticia Bo. Una de nuestras conductoras... ¡Será Bo Bo! ¡Felicidades! ¡Juli! No, la verdad estoy muy emocionada, muy feliz. Estoy llorando de alegría. ¡Qué hermosa! Con un poco la imagen. Vamos a ver si es posible hacer un acercamiento a la cara de Viri cuando Chavis va a decir que es mamá. Viri estaba más que nerviosa. No, no, no. Ella pensó que podía ser... Tenía que actuar. Se me acercó Toméiro y me dijo... ¡Ah, la recién! Vean la cara de Viri antes de que Chavis diga quién es. Mira, Viri dijo... ¡Ay, no! Mira la cara de... ¿Se veía que iba a ser ella o no? ¡Sí, verdad! ¡Obvio! De hecho, la cara la trae como que ya encargó, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Cuáles ojos? Mira, ¿se nota ahí sí o no, muchachos? ¡Claro! ¡No, no, no, no! Mira, ahí se le ve abultadita la panza. Se ve onda 3D, 3D. Déjame sumar mi panza. ¡Ay, noticia bomba! ¡Otra noticia bomba! Mira, este rostro se ve cuando alguien encargó. ¿Cómo que hizo? Hombre, la guayabita lleva 6 meses ya y ella... No, no, eso no es de embarazo. No es de embarazo. No, no, no. No, así le brillan los ojos naturales. Bueno, oigan, queremos felicitar un millón de veces a nuestro querido ingeniero Franco. Dios lo bendiga. Pásale increíble, ingeniero. ¡Felicidades, Vilo! ¡Felicidades, Vilo!